El día de hoy vamos a hablar de dos de las llantas más vendidas aquí en Energy Motos para motos de medio cilindraje de 200 a 500 centímetros cúbicos la Bridgestone S21 contra la Pirelli Diablo Rosso 3 vamos a medirlas con respecto a tres parámetros la ficha técnica de cada una de las ruedas con este aparatico que es un durómetro no dice mentiras y finalmente lo más importante los comentarios de todos ustedes acerca de esta o esta rueda quédense hasta el final para que tengan toda la información El día de hoy vamos a hablar acerca de llantas deportivas en motocicletas de entre los 200 y 500 centímetros cúbicos algo así como el medio cilindraje vamos a especificar que una llanta deportiva es una llanta pensada para un uso fuerte extremo en donde vamos a tener altos ángulos de inclinación y otra característica de este tipo de llantas es que los pilotos que las seleccionan están pensando más en la adherencia y los pasos rápidos por curva que en la duración las dos candidatas que tenemos para este parte del video son las llantas Bridgestone S21 y la Pirelli Diablo Rosso 3 esta llanta ya tiene una evolución que es la Bridgestone S22 pero realmente el precio de la llanta en los tamaños 150-60-17 y 140-70-17 es tremendamente alto, incluso superior al de una llanta 160-60-17 para sus hermanas mayores de alto cilindraje la otra competidora es la Pirelli Diablo Rosso 3 una llanta que a nivel mundial salió a finales del año 2020 pero que a Colombia ha empezado a llegar con regularidad a partir de agosto del presente año 2021 Bridgestone por una parte dice que es una llanta pensada para rápido paso en curva es una llanta que tiene tres zonas de compuesto es decir, vamos a tener una zona dura en la parte central para dar mayor durabilidad kilométrica una zona más blanda y una zona muy blanda en el borde final todo esto para lograr que cada vez que inclinemos la llanta que inclinemos nuestra motocicleta para que tengamos una transición de la zona dura a la zona más blanda en una transición de manera que la llanta tenga un mejor comportamiento al momento de llegar a la máxima inclinación por otra parte, Pirelli nos dice que desarrolló esta llanta también pensando en motocicletas que busquen un alto desempeño sin ser como tal una llanta para pista o para track day más una llanta para deportividad para disfrutarla en caminos sinuosos ellos lo que nos dicen es que desarrollaron esta llanta con un 20% de zona dura en la parte central para dar durabilidad kilométrica y un 40% de zona blanda a partir de esta zona para mejorar el paso por curva y hacer una llanta mucho más adherente es una llanta muy similar en cuanto a su llanta estrella que es la Pirelli Diablo Super Corsa la llanta destinada a los mundiales de SBK y al máximo desempeño por ende vamos a tener una forma de rayos en su labrado que ha sido el característico de toda la familia Diablo y por otra parte nos vamos a encontrar con una rueda que según Pirelli está pensada para esos pilotos que quieren deportividad sin sacrificar tanto la duración ambas llantas nos dicen que tienen un muy buen desempeño en lluvia además nos informan que tienen una durabilidad kilométrica similar pero esto es lo que nos informan los fabricantes eso es lo que tenemos en las fichas técnicas y desafortunadamente la única manera que se nos ocurrió para poder ponerle una medida y poder tratar de determinar qué tan cierto es o cómo compararla sobre una escala medible y no subjetiva fue utilizar un durómetro que es es un dispositivo que nos permite medir la dureza y este puntualmente está pensado para medir la dureza en cauchos que es lo que hace tiene una pequeña punta con la cual ejercemos una presión uniforme y aquí nos va a dar una medida la única manera que se nos ocurrió para ponerle números a algo tan subjetivo este es un durómetro para caucho hay durómetros para diferentes materiales incluso para el mismo acero puntualmente hemos escogido uno tipo A que nos va a medir específicamente materiales de caucho materiales blandos así que para no hacer la carreta más larga esto lo que nos va a indicar es una medida y esa medida es la que vamos a utilizar como parámetro para comparar estas dos llantas en el caso de la Bridgestone vamos a medir la zona central lo que vamos a hacer es oprimir el durómetro y oprimir este botoncito que nos va a estabilizar la escala después de 3 segundos 1, 2, 3 y la medida que tenemos es de 60.5 ahora vamos a medir el lateral en donde Bridgestone nos dice que han desarrollado una zona media en donde no tenemos un caucho tan duro como este ni tan blando como este vamos a corroborar si es verdad 1, 2, 3 y en esta zona tenemos una medida de 56.5 ahora vamos a hacer una medida final en la parte que Bridgestone nos dice que es la zona más blanda que es bien en la parte inferior de la rueda 1, 2, 3 y tenemos una medida de 55 eso quiere decir que la llanta como tal si presenta tres zonas una más dura, una intermedia y una más blanda se supone que cuanto más blando es el caucho mejor adherencia tiene sobre el asfalto así que lo siguiente que vamos a hacer es medir la llanta Firelli Diablo Rosso 3 para verificar cuáles son las medidas que nos arroja en la zona central vamos a oprimir 1, 2, 3 y tenemos una medida de 65.5 en la zona lateral vamos a hacer la misma medición y ya que tenemos claro que es 20% o 40% cualquier zona que escojamos en este punto nos va a funcionar 1, 2, 3 y en esta zona tenemos 65 y por si las dudas vamos a hacer una medición al borde de la rueda en una zona similar a la que hicimos en la Bridgestone S21 1, 2, 3 tenemos una medida de 63 entonces con estas medidas podemos tener las siguientes conclusiones la Bridgestone es una llanta que es mucho más blanda en la línea central comparada con la Rosso 3 lo que implicaría que la Bridgestone en teoría es una llanta que tiene una duración más baja en caso de uso urbano en el caso de la Diablo Rosso 3 por las medidas que obtuvimos con el durómetro tendríamos como conclusión que es una llanta más dura que va a tener comparada con la S21 menor adherencia al momento de tomar las curvas sin embargo, a favor de la una y a favor de la otra esto es solo la medida que tenemos en el caucho externo la parte interna de la llanta juega un papel fundamental también en el desempeño de la misma es decir, la carcasa que va por dentro toda esa zona de lonas y como tal, teniendo en cuenta que estas dos llantas son radiales toda la parte de la carcasa radial que va al interior de la rueda y es algo que no podemos medir también juegan un papel fundamental tanto en la adherencia como en la durabilidad de la rueda resulta que estas dos llantas no son exactamente iguales aunque la medida de las dos es 150-60-17 que es una de las medidas que comercialmente más vendemos aquí en Energy Motos tenemos una gran diferencia entre estas dos ruedas la Bridgestone es una llanta ZR-17 que es una clasificación que se le da a las llantas que son capaces de soportar velocidades superiores a los 240 km por hora y ustedes van a decir pues es una moto de medio cilindraje difícilmente va a llegar a los 240 km por hora es verdad, pero para lograr esta clasificación de velocidad estructuralmente la rueda debe tener una rigidez bastante alta lo que la convierte en una llanta que posiblemente tenga una altísima durabilidad puntualmente esta llanta tiene un índice de velocidad W que quiere decir que viene para más de 240 km por hora mientras que la Diablo Rosso 3 es una llanta radial pero no es una llanta que soporte más de 210 km por hora ya que viene marcada como una llanta que tiene un índice de velocidad H de tan solo 210 km por hora tan solo pero tenemos que las dos llantas vienen con el mismo índice de carga que quiere decir que son capaces de soportar 300 kg tanto esta llanta como esta llanta así que seguimos con la duda de cuál puede ser mejor pero como estamos seguros de que alguien que está allá detrás de la pantalla está leyendo ay, pero es que la S22 ya salió en los tamaños en los que ustedes están hablando sí, ya salió y la llanta viene en este mismo tipo de construcción también es una 66H una clasificación inferior a esta rueda a la S21 y cuesta un poquito más del doble o más o menos el doble de lo que cuesta esta rueda así que pues ese 22 cuesta el doble pero viene con menores prestaciones aunque nunca llegue a utilizar esas prestaciones nuevamente no soy yo el que decide son ustedes y bueno ustedes dirán en qué se diferenció este video de todo el mundo de videos que pueden encontrar en YouTube pues que aquí lo que hicimos fue en nuestra cuenta de Instagram hacer una pequeña encuesta en donde hubo aproximadamente 107 personas que votaron a favor de una u otra llanta quedando los resultados en un 60% de favorabilidad hacia la Bridgestone S21 y un 40% de favorabilidad hacia la Pirelli Diablo Rosso 3 tengamos en cuenta que esta llanta lleva en el mercado colombiano solo este año y esta está disponible desde el año pasado así que hay más personas que han probado esta que esta punto de favorabilidad que le podríamos dar en este caso a Pirelli y ahora vamos a leer algunos de los comentarios de las personas que votaron y que encontramos más relevantes para que ustedes tengan una idea al final de cuál de estas dos podrían seleccionar para su motocicleta estos son los comentarios de nuestra cuenta de Instagram si aún no nos sigues en Instagram recuerda que estamos como arroba energy motos y los comentarios que nos dejaron fueron los siguientes Davey rayita al piso moreno 11 nos decía acerca de la S21 excelente agarre en seco en lluvia 8 de 10 y buena duración Robin rayita al piso Jerez nos dice durabilidad de la S21 14 mil kilómetros en lluvia perfecta y seco aún mejor y M rayita al piso Mike 28 dice uso las Diablo Rosso y me encantan eso sí el agarre mojado no es el más pro pero es fiable tenemos a Alejo TRP 96 tengo las Rosso 3 y de un tiempo para acá siento que en mojado desliza tenemos a DF Tamayo rayita al piso 13 tengo instaladas las Pirelli en una Dominar 250 la mejor sensación de agarre en seco y muy buena tenemos a Camilo Díaz 24 S21 durabilidad media agarre en seco excelente y en mojado tienen muy buen comportamiento también Alex Suárez nos complementa su comentario diciendo S21 en CBR 250 dos años de durabilidad aproximadamente unos 15.000 a 20.000 kilómetros tenemos ahora a Arango M8 tengo S21 llevo 16.000 kilómetros y aún tiene vida la trasera excelente en seco y mojado sin problema tenemos a Beltrán Jairo 11 las Batlags me duraron 26.000 kilómetros buena durabilidad buenas en seco y húmedo también Beltrán Jairo 11 nos dice hola tuve GS500 le puse diablo tiene muy buena garra en seco y húmedo pero Beltrán no nos dice con cuál de las dos se quedaría hubiera sido muy interesante que nos lo comentaras también tenemos el comentario de Raider ya recita al piso Side la S21 es la mejor lleva 20.000 kilómetros en una R15 y aún dura más además la seguridad que transmite la S21 tanto en piso seco como en piso húmedo es una maravilla y tenemos el comentario de Pedro Suezca Pedro rayita al piso Suezca de hecho estoy mirando cuál de las dos escoger y no me he decidido pues para ti Pedro Suezca esperamos que este video te ayude a tomar una decisión y bueno este ha sido el video del día de hoy es el primero de varios videos en donde vamos a hablar de ruedas que están pensadas en este caso para un uso deportivo pero va a haber otro video pensada en ruedas para mayor durabilidad para un uso urbano y vamos a tener otro video pensado en llantas para piso húmedo de acuerdo entonces síganos en nuestras cuentas de YouTube Facebook pero muy importante que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram arroba Energy Motos todo pegadito para que así puedas participar en estas encuestas que vamos a hacer en los próximos días y bueno amigos no siendo más por el día de hoy nos vemos recuerden el conocimiento es de todo suscríbase a nuestro canal denle clic en el botón de suscribirse y denle clic en el botón de unirse nos apoyan para hacer más video nos vemos para la próxima ¡Gracias!